No me fijo demasiado, no participo de las redes sociales. En cualquier caso, creo que no es el primer deportista que se manifiesta en un sentido o en otro en los últimos tiempos. Entonces, cada uno es respetable. Yo creo que todo el mundo ha respetado otras opiniones, también tiene que respetar la de Piqué, absolutamente.